Y hoy en jueves de tecnología, pues tiene más invitados, Jorgito. Sí, más invitados y resulta que usted, por ejemplo, Moniquita, cuando se reúne con sus amigos y nos ha pasado aquí con nosotros, aquí dentro de los del programa, oiga, ¿qué hacemos hoy? No, vamos a comer, no, mejor vamos a cine, no, mejor vamos a un bar, no, venga, ¿por qué no vamos a almorzar? No, pero vamos a... y nunca nos ponemos de acuerdo. Me siento totalmente identificada con mis amigos y con mi novia, empezamos a ver para dónde vamos. No, pero es que está muy lejos. Es que esa es la siguiente pregunta. No, pero es que de pronto se llena, no, pero la fila, no, pero el cover. Y uno termina en la casa viendo... Venga, venga, espere, espere que yo tengo una aplicación aquí, espere que yo tengo una aplicación aquí que nos dice qué podemos hacer hoy, ¿cierto? Entonces uno se mete en la aplicación y empieza uno a pedalear. Hay tanta oferta, como tanto desorden que dice uno, ay, tres horas después, venga, ¿sabe qué? Nos vemos en mi casa y preparamos un chocolate, unas galletas y ya. Películas con crispetas caceras. Exactamente. Entonces, precisamente tenemos un invitado en el día de hoy que se llama Jorge Lievano y es creador de una aplicación que es bien interesante. Jorge, bienvenido. ¿Cómo va todo? Y nos va a contar precisamente de qué se trata, porque es para poder maximizar todo el tiempo con los amigos y poder hacer una agenda bien interesante con muchos sitios aquí en la ciudad. Ay, qué maravilla. Aquí en la ciudad. ¿Cómo se llama la aplicación, Jorge? Miti. 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 M-I-T-Y. Correcto. Miti. Miti. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Listo. Es muy sencillo. Digamos que lo que ustedes estaban contando es prácticamente lo que viene a solucionar. Y es responder una pregunta supremamente rápido y es ¿qué hago y a dónde voy? De una forma muy sencilla. Si no sabe qué hacer ni para dónde ir, obviamente. Porque ¿qué pasa? Normalmente lo que estamos haciendo hoy es buscar la información y no nos llega la información relevante para nosotros. Lo que queremos hoy es que sea totalmente diferente con Miti. Qué chévere. Entonces, digamos que es totalmente social. Digamos que una de las grandes cosas que hay es que hoy tengo que buscar la información en un sitio, después hablarme con mis amigos en otro y después ponernos de acuerdo en otro lugar. Entonces terminamos haciendo demasiados pasos que alargan el cuento. Mejor dicho, se habla uno con los amigos, por decirlo, por WhatsApp, ¿sí o no? Mira uno en una página dónde es que va a ir y poner 50 micos por una foto de acuerdo es complicado. Total. Y después entonces ponga un evento en Facebook y después de que lo ponga, entonces que lo acepten, se vuelve un tema supremamente complejo para algo que debe ser todo lo contrario, supremamente rápido. Sí. Entonces digamos que de ahí nace el Miti, de ahí nace el tema, queremos solucionar eso y hacerlo mucho más rápido. Entonces, no sé si quieres, lo mostramos. Sí, sí, sí. A ver. Funcionando. Ahí estamos en este momento, ingresamos a la aplicación. Correcto. Bueno, yo estoy ingresando por aquí, ya se está iniciando sesión, por lo que acabé de descargarla, soy nuevo. Ok. Entonces está todavía iniciando la sesión, pero tú ya la tienes en el Touch. Ahí está. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo está el paso a paso? Sí. Lo primero es que te muestra lugares por cercanía. Ah, dependiendo. No te va a mostrar todos los lugares de Bogotá de una, sino te va a mostrar exclusivamente los que están más cerca a ti. Ah, y hay que prender el GPS. Totalmente. Con el GPS prendido, entonces, lo que está más cerquitica, ¿cuánto más o menos? Tiene un radio de unos 5 o 8 kilómetros, porque queremos que sea de verdad cercano. No que tengamos 10 mil sitios y terminemos, y más con las distancias y con el tema del transporte aquí, es complejo. No queremos que sea lo más cercano. O sea, aquí en Bogotá no hay trancones, ¿quién dijo eso? Entonces, uno ingresa y le muestra la opción de los sitios. Los sitios, es totalmente visual, quisimos hacer algo que fuera muy visual y que no fuera listados y listados de información, porque eso hace que la usabilidad sea muchísimo más baja. Si no va como quien dice con la foto del sitio, la dirección y ya. Y yo puedo filtrar, entonces, ¿qué quiero? Quiero ir a un pub, entonces me muestra únicamente los pubs que hay. Ok. Quito el filtro pub, yo quiero un restaurante, entonces me muestra los restaurantes. Ah, qué chévere eso. Y si quiero, ya un tema de rumba y eso, por ejemplo, aquí cerca no tenemos ningún tema de rumba, entonces no aparece. ¿Cómo que no? ¿El máster? ¿El máster no aparece? Y también si uno ingresa a cada uno de estos sitios, le dice el horario, más o menos precios. ¿A qué hora sale? Sigamos con ese paso, entonces digamos que vamos a ir a este lugar. Ok, a X, sí. Damos y podemos ver las fotos del sitio. Sí. Yo puedo crear una reseña, escribir cómo me pareció, cómo fue mi experiencia, cómo fue el tema ahí. Y lo más chévere de todo es cuántas veces tenemos que es el cumpleaños de un compañero de la oficina o la despedida de alguien. Y volvemos al dilema. O sea, simplemente ya sabemos que es en este sitio y decimos crear evento aquí. Inmediatamente podemos subir una foto de la persona, escoger el día, escoger el mes, la hora, colocar alguna descripción, invitar a los que quiero invitar dentro de MITI. Ok. Y quedó creado. O sea, es algo de dos minutos máximo. La aplicación de MITI está conectada con alguna otra red social o los contactos, por ejemplo. Los amigos ustedes los jalan desde Facebook. Desde Facebook. Los usuarios conectan, los usuarios que quieran de Facebook tener en su aplicación. Y empiezan a interactuar socialmente aquí adentro. Lo que queremos es precisamente quitar ese corto de tener que saltar de red en red para organizar algo. Sino que toda la vida social se vive y se maneja dentro de la misma aplicación. Dentro de MITI, dentro de la aplicación. Exactamente. Ah, qué chévere. Pero hay algo que es uno de los diferenciales más importantes de MITI. Y es que no solo se queda en que encontré el sitio y voy al sitio. Sino vamos un poquito más allá. ¿En qué es? Que yo le digo Meetup. Nosotros le llamamos Meetup al check-in. ¿Qué pasa con un check-in hoy en día? Yo puedo hacer check-in en Montserrat estando acá sentado. O sea, engañar al GPS y decir que estoy en otro lado. Ok. Entonces lo que queremos es validar. Ay, ¿cómo se hace eso para que no lo pillen a uno? Es mentira. Entonces... Uno puede engañar al GPS. Bueno, o sea, el check-in, por decir, Foursquare. Yo me meto a Foursquare y digo estoy en... Dorado Plaza. Sí, pero estoy en otro lugar. Ok. O sea, lo puedo hacer. Entonces lo que queríamos era dejar y validar el tema que realmente la gente esté ahí y cerciorarnos de que esté ahí. Ah, no. Entonces hay un código de verificación que está en las mesas y es un código exclusivo de cada uno de los lugares. Ah, un QR. Para que la gente, es un QR para que la gente haga meetup. Entonces aquí voy a hacer un meetup. Yo leo el código. Sí. Asumiendo que estás en un restaurante. Exactamente. Entramos a este lugar. Inmediatamente entro a una experiencia local que solo pueden ver las personas que realmente estén sentadas en el lugar. Ah. Es contenido que no puedo ver. Si yo estoy al frente, no puedo ver este contenido. Solo lo puedo ver una vez estando adentro. Le garantizamos a los establecimientos que sabemos y le decimos, este usuario realmente está ahí sentado. Sí. Y al mismo tiempo le brindamos a ellos contenido exclusivo por ser cliente y una experiencia ahí. Entonces, meetup no se queda únicamente en busqué a dónde ir y encontré qué hacer y murió el tema. Sino que la experiencia sigue una vez estoy en el lugar. Y compartirla. Claro. Aquí vienen cosas muy interesantes. Yo lo puedo descargar en los Android, en los... Está para Android y iOS. Y iOS, ok. Correcto. ¿Y cuántos restaurantes más o menos hay relacionados o que no puedan contar en esta aplicación? ¿Todos los restaurantes o es cierto? No, vamos creciendo obviamente los acuerdos día a día, pero la idea es terminar agosto más o menos con unos 500 establecimientos. ¿Qué? Muy enfocados al tema de tardear y noche. Tardear noche, ok. El tema no tanto de cine o de cosas culturales, sino estamos enfocados en momentos sociales. En momentos de recuperar con los amigos, de ir a tardear un rato después de la oficina y tomarse un alguito por ahí, comer alguito y ya. De eso se trata. Ok. O sea, tener... Es importante eso porque hemos enfocado y estamos especializados en una sola cosa. Sí. O sea, no vas a encontrar ahí de todo, droguería, no. Estamos enfocados en lo que es. ¿Y para esto toca registrarse de alguna forma? Entras simplemente y te conectas con tu Facebook inmediatamente y ya. Y aquí sale un registro. Claro. Aquí lo tengo, por ejemplo. Entonces... ¿Y queda registrado uno en Facebook de una vez? Claro. Lo que hace ahí... Entonces, aquí en el registro está obviamente el nombre, el contacto, la contraseña, la contraseña. ¿Qué gustos musicales tiene? Entonces, está electrónico, vallenato, salsa, rock, pop y otros. Ah, en el registro le preguntan a uno todo esto para hacerlo más personalizado todavía. Claro. Totalmente. ¿Qué le gusta? Mire, coctelear, por ejemplo, bebidas. Y pues aparecen todos los cocteles, el agua ardiente, el whisky, vodka, bueno, en fin, jugos, música, los intereses son deporte, cine, teatro, comida, moda, tecnología y nada. La fecha de nacimiento y ya. Y guardar y no más. Esta aplicación se conecta inmediatamente con Facebook. Claro, o sea, te jala para que cogemos los datos básicos de Facebook como tu nombre, la edad, el email y ya nos das estos datos manualmente una vez ingresos, solo la primera vez. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos mostrarte información relevante. Si a ti no te gusta la cerveza, no te vamos a mostrar promociones de marcas de cerveza. Si a ti no te gusta la salsa, no te vamos a mostrar bares de salsa. O sea, la idea es que realmente tú encuentres lo que te interesa muy rápidamente. Y uno en Facebook tiene muchísimos amigos. Sí, total. Si uno no quiere que todos, todos los amigos se enteren. Los invitas. Se puede invitar ciertamente a unos amigos, no le llega la invitación a todos los de Facebook. Exacto, no. Tú seleccionas, tú dices qué publicas y qué no publicas. O sea, la privacidad para nosotros es fundamental. Ey, qué chévere eso. Segundo, yo no quiero, de pronto no sé, hay gente que tiene al jefe en Facebook y no va a poner las fotos de una rumba. No. Pero acá sí las tiene y no invita al jefe a que esté dentro de mí. Sí. Porque es un tema, tiene a la gente que le interesa que lo vea en su actividad social. Y eso pasa también con los eventos entonces, creamos directamente desde el sitio que queremos asistir a un cumpleaños, creamos el evento, este evento se publica en Facebook. No, se publica en el muro de nuestra misma aplicación y ahí lo ven tus amigos de Mito, a los que tú invitas. Les llega una notificación a los amigos. Ey, te acaban de invitar a un evento, ta, 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 recomendaciones, es sorpresa, por favor no le digas, aceptar. Y ya todos quedan agendados inmediatamente. O sea, no tienen que hacer absolutamente nada. Qué bueno, ¿de dónde nació la idea? Esa idea viene hace unos años, yo manejaba para una marca, todo el marketing digital, para una marca que está metida en consumo masivo y en todo este tema de restaurantes y eso. Y desde ahí viene la idea, pero digamos que todavía no era el momento, no estaba la penetración mobile que hay ahora. Entonces venimos con esa idea de unos años para atrás, pero siempre buscando esa necesidad de brindar al usuario una experiencia diferente. Obviamente se conecta a uno, mucho más fácil, tiene uno a todos los amigos inmediatamente, como es, los reúne a todos en el mismo sitio y no hay necesidad de estar, uno cambie de chat, cambie de red, cambie de cosas. Haciendo zapping social, como le llamo yo. Zapping social, sí. Estar de lado a lado. Pase de esta red para la otra, luego para la otra, luego para la otra, para concretar en una sola. Exacto, o quedarse viendo una película porque ya pasaron tres horas y no nos pusimos de acuerdo. O quedarse haciendo recorrido toda la noche, lo digo porque me ha pasado desde que estaba acá y estaba acá con mis amigos. ¿Qué, para dónde vamos? No sé, pero salgamos todos en el carro o en varios carros y salir a la calle a ver más o menos, ¿será que entramos aquí? No, aquí está muy lleno. Y a uno se le pasa dos horas, tres horas en el carro de paseo y llega a la casa y no hizo nada. Venga, bueno, porque está en canzón con eso, tan mamones, de verdad. Uno llega y ve un bar, si está muy lleno, no, 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 que eso ahí está muy lleno. Y si está vacío. Va uno a otro que está desocupado. No, 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 eso desde que está desocupado es porque es malo. No, no, si va uno que es más o menos, no, no, pero esperemos a que se llene un poquito más. Pero, no, pero es que ahí no venden comida. No, pero es que ahí no venden trago. No, pero es que ahí no venden jugos. No, pero es que, no, hombre. Y otra inquietud también es cuando uno quiere entrar a un sitio, le da pena pedir la carta de pronto. Uno dice, ¿será que es costoso? No, no, entonces al restaurante, porque la fachada se ve súper lujosa, con esta aplicación uno puede ingresar a cada uno de los restaurantes o bares y le dice los precios en un rango. Esta es la parte que les quería mostrar, porque es un diferencial muy importante. Una vez hicimos el Meetup, que es como nosotros llamamos al check-in en la aplicación, y entramos al sitio, después de leer el QR Code único de ese lugar, entramos a un menú exclusivo del sitio. ¿Qué pasa ahí? ¿Han escuchado Tinder? Es una red social para conseguir gente. Sí, la he escuchado. ¿Todo ese tema? No, yo la verdad no. Bueno, acá tiene algo. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a socializar a un bar o a una discoteca? Entrar en contacto de conocer gente es un tema complejo, tener que ya coger valor y ya estar muy prendido, y ahí es donde empiezan los problemas. Queremos hacerlo de que la gente pueda conocer gente en los sitios de una forma mucho más fácil. Entramos a gente aquí. Y con fotos reales. Exactamente, entramos con gente aquí, y yo puedo ver la gente que está en el mismo momento que yo en ese lugar. Y que quiere conocer también más gente. Ahí muestra cosas. Y tú pones el estado. Los estados que tiene MITI son diferentes, digamos que los tienen que ver con el contexto, es conocer gente, sorpréndeme, vengo en plan amigos, invítame un trago, no molestar. Entonces digamos que está muy enfocado a lo que tiene que ver con el momento y el contexto. Entonces si tú dices no molestar, pues la gente ya lo sabe. Pero obviamente que no. Esto es un tema recíproco, no es simplemente que a mí me gustó alguien y le di like y entonces le empiezo a hablar. No, tiene que ella también haberte dado like a ti. Una vez los dos han dicho sí, empieza la interacción. Entonces es un tema chévere porque si van tres amigos, tres hombres y tres mujeres y están independientes y alguien empieza a hacer contacto entre las dos mesas, se unen, aumenta el consumo para el sitio y al mismo tiempo esta gente se va a quedar mucho más tiempo y la va a pasar mejor. Facilita las relaciones. Y conoce un amigo nuevo. No falta el amigo miedoso que está con uno y de pronto le gusta a una chica que está por ahí y le da pena hablarle, pero cómo es, cómo va. Ya sabe que con la aplicación también pueden relacionarse con más personas. Como Robin, por ejemplo, o Camilita. O como Mupi también. Sí, Mupi, que es muy tímido, por ejemplo, que está en el máster. Entonces eso es muy chévere. Muy tímido, Mupi. Muy, muy tímido. Bueno, y ustedes, Jorge, ¿ustedes son una empresa o arrancaste solo con esto? No, somos una empresa, se llama Believe Digital, que estamos enfocados en negocios digitales. O sea, generamos negocios digitales propios como Mupi, vienen otros en el pipeline, o le generamos negocios digitales a terceros. Ok. Entonces siempre buscando esto, digamos que las aplicaciones móviles deben llegar a solucionarle un problema a él. Ok. Si una aplicación no viene con esa premisa de solucionar un problema o facilitar algo que hoy es un tema complejo, pues muy seguramente no va a tener una forma de que sea aceptada y de que se vuelva masiva. Entonces digamos que siempre buscamos, nuestro tema es buscar cosas que de verdad apoyen al usuario, creen valor y faciliten la vida de la gente. Porque la vida de nosotros ahora está en el celular. Qué chévere, qué chévere. De nuestro lado. De verdad, Jorge, ¿dónde nos podemos ubicar? Por ejemplo, ¿en las redes sociales? Las redes sociales es Mupi App. Mupi App. Tanto en Twitter como en Instagram. Y Mupi en Facebook. Ok, Mupi en Facebook. En las redes sociales es Mupi App. Interesante, yo aquí sigo con el registro para que antes me enseñen a manejar toda esta tecnología. Aquí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos, por mostrarnos esta aplicación y por simplificarnos un poquito más la vida, porque realmente es eso, simplificar un poquito más todo.